Me encuentro de nuevo en su canal Strong Signals. En esta oportunidad quiero hablarles de Biffy, un optimizador de Yelfarming que si no es el mejor puede ser uno de los mejores y que lo lleva usando bastante tiempo. Este optimizador como tal nos va a ayudar a simplificar de una manera bastante eficiente la dura labor de hacer Yelfarming. Por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo pues venimos súper cargadísimos de información. Una vez más doy las gracias a los más de 33 mil suscriptores por este crecimiento tan orgánico que viene teniendo nuestro canal y esto no sería posible sin su apoyo. También los invito a aquellos que no se hayan suscrito al canal que lo hagan y también que se unan a mi Twitter donde voy a estar compartiendo diferente información con toda la comunidad. Es bien importante que estés en el canal de noticias y grupo ambos de Telegram pues es allí donde comparte de manera más eficiente diversa información de gran utilidad para ti. Pégate una pasadita por nuestras listas recomendadas. Últimos vídeos subidos y vídeos más populares donde siempre vas a encontrar diferente contenido de gran utilidad. Una vez más ten presente que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros y por favor siempre visualiza los consejos y premisas de nuestro canal pues recordemos que invertir siempre será sinónimo de arriesgar. Recuerda darle clic en la campanita para la notificación de nuestros nuevos vídeos. Bueno, muy bien, como les decía en el preámbulo vamos a estar hablando de Bifi.finance que básicamente es un optimizador de Yelp Farming en diferentes protocolos o en diferentes blockchains. Este optimizador como tal puede estar trabajando sobre las diferentes blockchains como sería Binance Smart Chain, como sería Avalanche, como sería la de Hubi, la de Echo, como sería Polygon, tenemos Phantom, tenemos Harmony, o sea One, la de la el token One como tal, Arbitrum, Zelo, Moonriver, Kronos, FUS, Metis, Aurora, Monbin y Oasis. Como pueden ver es bastante, bastante completo y la ventaja es que desde un único lugar nosotros vamos a poder estar haciendo es en Yelp Farming. Una de las grandes ventajas que tiene un optimizador de Yelp Farming, en este caso Bifi, es que él automáticamente nos hace lo que es el famosísimo interés compuesto. Si nosotros no utilizamos un optimizador, básicamente nos tocaría, digamos, hacer un proceso bastante engorroso que es reclamar las recompensas y si queremos hacer el compuesto tenemos que coger esa recompensa y vender la mitad de esa recompensa por una de las monedas del Farming y la otra mitad por la otra moneda del Farming, luego agregar esa liquidez a la liquidez que ya tenemos y luego estaquearla. Imagínense ese proceso tan engorroso para nosotros estar haciendo eso, digamos, diariamente, mientras que un optimizador de Yelp Farming como Bifi lo hace por nosotros. La gran ventaja es que estamos acumulando las mismas monedas que nosotros estamos stackeando o que estamos poniendo en Yelp Farming. Entonces es una gran ventaja porque normalmente en los diferentes protocolos donde nos dan estas recompensas lo que nos dan es la moneda del protocolo. Entonces esa moneda es la que tú tienes que vender mitad y mitad para luego agregar la liquidez y por último hacer el staking y de esa manera hacer el compuesto. Entonces Bifi hace todo ese proceso por nosotros. No es que lo haga obviamente de manera gratuita, pero ellos lo que hacen es que cogen, digamos, la liquidez de todos, de todos los que lo proveemos, ¿cierto? Y hacen ese proceso una vez al día de reclamar la recompensa, de pasar la mitad a una de las monedas, la otra mitad a la otra moneda y agregar la liquidez y hacer el staking. Entonces nos evitan ese proceso tan engorroso de estar haciendo, digamos, esa reclamación diaria y hacen compuesto de manera automática por nosotros. Bien, entonces básicamente eso es lo que hace Bifi. Una de las cosas interesantes también que tiene Bifi es que es de los pioneros, digamos, en hacer este tipo de cosas. Es decir, es de los primeros que empezó con esto, lo cual nos puede ofrecer de cierta manera un grado de tranquilidad porque no son nuevos en la materia. Fueron de los primeros en iniciar haciendo lo que es la optimización del Yelfarm. Muy bien. Ahora, la pregunta que todos nos haríamos entonces es, bueno, Jonathan, y de eso tan bueno, ¿cómo hago yo para participar? Y que ganan obviamente lo que son los de Bifi.finance. Bueno, obviamente ellos cobran unas comisiones que esas comisiones son normalmente sobre las ganancias, las ganancias que se obtienen del farming como tal y obviamente al manejar liquidez, digamos, de tanto volumen, de tantos usuarios que participamos, pues obviamente para ellos es un negocio bastante, bastante lucrativo. Entonces la cadena, digamos, del negocio está muy bien montada y eso nos interesa a nosotros porque es parte de nuestra seguridad, es parte de nuestra tranquilidad. Entonces digamos que las dos claves que tenemos aquí para trabajar con Bifi es que son de los pioneros, es decir, de los más viejos haciendo, digamos, este tipo de labor. Entonces gozan de muy buena credibilidad en lo que es el medio y fuera de eso, pues que obviamente tienen la forma de tomar sus propias ganancias. Cuando tú en un negocio no veas el que te provee un servicio, cómo toma las ganancias, pues debes desconfiar de ese negocio en particular. Muy bien. Ahora entonces aquí estamos en la página de Bifi.finance. Vamos a entrar directamente a lo que es la app para poder que empecemos a ver qué es lo que nos ofrece Bifi. Básicamente Bifi escanea todas estas diferentes cadenas de bloques y busca cuáles protocolos ofrecen, digamos, qué farmings, qué ganancias como tal. Es decir, qué retornos anuales ofrecen esos diferentes lugares. Muy bien. Aquí entonces de entrada miren que están todos activados. ¿Sí? Sabes que están activados básicamente porque están, digamos, no están en gris, sino que están con color. Pero obviamente si te das cuenta no tenemos la wallet conectada. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a hacer un pequeño, un pequeño filtro para que de esa manera, pues tú puedas ver de pronto los que sean de tu interés. Esos filtros se hacen directamente por aquí, por esta parte que dice filtros. Le decimos clic y aquí tú puedes, digamos, filtrar si quieres alguna plataforma en particular. ¿Qué es una plataforma? Básicamente son esos protocolos o esas páginas web donde nosotros podemos, digamos, agregar nuestra liquidez y ganar una recompensa. Entonces esa es parte importante de lo que nosotros tenemos que seleccionar a la hora de escoger una plataforma. Bien. Obviamente una de las cosas también que me gustó mucho es que dentro, digamos, del listado que nos ofrece Bifi, también nos da como una especie de score. Entonces el score entre más cercano a 10 obviamente es de mayor confiabilidad. Entonces esto nos ayuda a nosotros a escoger, digamos, un mejor lugar para el tema de proveer esa liquidez. Bien. Aquí encontramos, por ejemplo, vemos uno bastante nuevo. Miren este, por ejemplo, que es el de la stablecoin de Tron, USDD, contra la stablecoin de Binance, BUSD, donde este está generando un APY de 20.29 y estos APY, recordemos que esto es anual y es incluyendo el compuesto que nos hace Bifi. Entonces, en el caso que nosotros hiciéramos esto, hiciéramos este farming, ¿qué vamos a estar ganando? Pero vamos a estar ganando más USDD y vamos a estar ganando más BUSD. ¿A una tasa de qué? De un 20.29% anual. Ojo que cuando hablan de APY estamos hablando de interés compuesto, que es lo que nos hace Bifi. Cuando hablan de APR es un interés, no hay interés compuesto, sino que simplemente es el porcentaje que ganas anual. Estas tasas siempre están estipuladas de manera anual. Sin embargo, mira que aquí Bifi te lo pone también de manera diaria. El TBL es básicamente la cantidad, digamos, de liquidez que hay bloqueada en ese protocolo en particular. En este caso, en elipsis dot dot. Básicamente es a lo que se refiere. Bien, entonces, como les decía, dentro de los filtros podemos entonces nosotros buscar por alguna plataforma en particular, una plataforma que sea pronto de nuestra confianza. Por ejemplo, APSwap goza de bastante confianza en el medio. APSwap. Por ejemplo, Belt también goza de buena confianza. BSwap también goza de buena confianza en el medio. ¿Cuáles más se encuentran por acá? ¿Qué les puedo decir? Jetswap también. Hay, digamos, varias plataformas que gozan, digamos, de buena confianza. Pangolin. Kickswap, obviamente, que es la de Polygon. Tenemos también por aquí está SpookySwap. SpookySwap también. ¿Sí? También está SushiSwap. Y bueno, muchas más. Realmente hay muchas plataformas pues que gozan de buena confianza, digamos, en el medio para hacer el tema del farming. Entonces, a grande rasgo lo que nosotros hacemos es que tenemos que ir a la plataforma para agregar la liquidez, pero luego esa liquidez lo que hacemos es que no la stackeamos en la plataforma. O sea, no la stackeamos en Kyswap, no la stackeamos en TopSwap, no la stackeamos en Ellipsis, sino que la stackeamos directamente aquí en Bifi para poder que Bifi nos haga esa magia del interés compuesto y haga ese trabajo por nosotros. Vamos a intentar buscar de pronto alguna interesante. Vamos a buscarla por APY. Entonces, aquí le damos simplemente la flechita de abajo para que nos muestre de mayor a menor. Ojo, no se dejen guiar por estos porcentajes tan gigantes porque a veces cuando hay un porcentaje tan gigante quiere decir que hay algún problema. En el caso, por ejemplo, de este, digamos, de este farming que está compuesto por cuatro monedas, el problema es UST, que acuerden que UST se fue al piso. Entonces, por ende, es que el porcentaje de eso está tan gigante. Básicamente todo mundo quitó la liquidez de lo que era este protocolo y obviamente entre menos liquidez, pues se disparan los APY. También tiene que ver porque el precio de UST que debería ser cercano a un dólar, básicamente se desplomó y está abajo de los 10 centavos de dólar. Entonces, ojo con esto, que son cositas que hay que tener en cuenta a la hora de escoger un buen sitio. Vamos a mirar, por ejemplo, miren este, este PBN, PBN. Este, por ejemplo, debe tener también algún problema y es porque este PBNB, básicamente es como una especie de híbrido que hacen del BNB y que a veces también puede tener problemas de liquidez. Entonces, cuidado a la hora de escoger ciertos lugares. Si no conocen, investiguen antes de dejarse guiar por estos porcentajes tan asombrosos. Déjenme, yo busco uno más o menos que yo les pueda decir, digamos, que sería de los que yo haría. Normalmente yo busco porcentajes bastante bajos y busco, digamos, plataformas bastante confiables. Todas estas que digan Repay, sí, todas las que digan Repay, ojo con esto porque normalmente este, este PFTM es un híbrido que hacen del FTM con ciertas características y presentan alta volatilidad, por lo cual no son, digamos, seguro hacer ese, ese farming en esos lugares en particular que te digan Repay. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Bien, sigamos bajando. Aquí hay muchos, como pueden ver, hay muchos que dicen Repay, que son los de mayor porcentaje. Ya aquí empezamos a encontrar ya plataformas más serias, más estables como KeySwap, como SuchiSwap, pero obviamente hay que mirar también que las monedas sean de nuestro gusto, de nuestro agrado, que sea una moneda que nosotros tengamos como esa, esa visión a futuro de que pueda tener crecimiento, ¿sí? Entonces es importante escoger muy bien las monedas en las cuales nosotros vamos a hacer farming. Por ejemplo, si a ti te gusta la moneda Metis, si te gusta, yo realmente no la conozco, pues aquí en KeySwap, que básicamente está en la red de Polygon, tú podrías hacer este farming como tal y llevarte una tasa de, digamos, de interés compuesto anual de 390%, ¿sí? No es de mi interés, pero básicamente se los comento. Es importante siempre hacer esa propia investigación. Es de las cosas más importantes a la hora de escoger. Vea, por ejemplo, aquí todavía está UST contra Bebus D, ya sabemos que UST se desplomó, por lo cual no le recomendaría absolutamente a nadie hacer ningún farming donde esté UST. Bien, aquí ya empezamos a encontrar cosas más interesantes. Miren, por ejemplo, FTM, FTM contra USDC, contra esta stablecoin, que es una stablecoin centralizada y está en la plataforma TomSwap. Entonces, ¿qué nos tocaría nosotros hacer si decidimos escoger este 298%? Pues obviamente hacer una investigación sobre la plataforma TomSwap. Y parte de esa investigación, el mismo Bifi nos ayuda aquí dándole, digamos, un score de 8.5. Inclusive, mire, que ya empieza a aparecer lo que son las líneas verdes. Entonces, de esta manera, pues tú puedes de pronto tomar esa decisión de decidir si vas a hacer como tal, digamos, ese farming, porque está ofreciendo una tasa bastante interesante. Bien, voy a abrir ese farming en particular para que veamos datos de él. Y aquí tenemos cuánto es lo que hay bloqueado en ese farming. 419 mil dólares. ¿Cuál es el interés compuesto? ¿Cuál es, perdón, el interés que ofrece diario? ¿Cuál es el APY que incluye el interés compuesto? Y miren, aquí, como podemos ver también cómo ha fluctuado los diferentes APY, ¿sí? Aquí podemos observar esa parte en la última semana. Si de pronto es muy veterano, inclusive lo podemos ver en el último mes, o si es todavía más veterano, pues en el último año. Entonces, son cosas bien interesantes que ofrece como tal, digamos, Bifi, para nosotros hacer lo que es, lo que digamos, este farming en particular. Bien, perfecto. Pero vuelvo y le reitero, parte de nuestra investigación tendría que ser ver si esa plataforma donde se hace ese farming, en este caso en TomSwap, si es, digamos, confiable como tal. ¿Ok? Muy bien, sigamos avanzando. Obviamente es un tema complejo a veces. Una plataforma también de la que se habla mucho es YuzuSwap. También se ha hablado mucho de ella como tal. Y obviamente, pues, depende de los activos que tú vayas a stackear si te llama la atención como tal ese activo en particular. Sea que lo compres o sea que ya lo tengas. Seguimos bajando. Quiero buscar alguno que realmente a mí, por ejemplo, me interese. Para que más o menos darles como una, un vistazo sobre eso. Vea, por ejemplo, hay gente que ha estado muy interesada en DAR, ¿sí? Y este se hace, por ejemplo, a través de lo que sería Panqueswap. Y básicamente lo que nosotros proveeríamos de liquidez sería el token DAR y el token BNB. Y esto está pagando a una tasa del 217.75. Miren que esto, por ejemplo, lo que lo hace es en la plataforma Panqueswap. Entonces, básicamente lo que hace es como si Bifi fuera el cliente de Panqueswap, cogiera todos nuestros DAR, ¿sí? Todos los BNB en una sola bolsa. Mete todo eso. ¿Ok? Perfecto. Y diariamente las ganancias la retira, parte la mitad DAR, parte la mitad BNB, vuelve y hace la, provee la liquidez como tal y hace el stake. Y de esa manera hace el interés compuesto generando mayor LP token. Recuerden que cuando hablamos así de varios, digamos, monedas dentro de un farming, esto como tal se considera un LP token. Por eso aquí se habla de LP, ¿sí? Que LP, básicamente la sigla de Liquidity Provider, proveedor de liquidez. Bien, sigamos bajando. Ok, veamos a ver. Obviamente los porcentajes van bajando, por supuesto. Por ejemplo, Luna, Luna contra FTM. Mira el porcentaje que está pagando. En alguna época esto hubiera sido una locura, pero obviamente es porque, miren, ya no hay nada de liquidez. Solamente hay 2,577 dólares de liquidez. Por eso es que el porcentaje es tan grande, ¿sí? Antes, obviamente, esos porcentajes eran irrisorios y más en una plataforma de alta confiabilidad como Spooky Swap. Lo que es Spooky Swap, Trader Joe, Pangolin, son plataformas que gozan de buena reputación en el medio, ¿sí? Entonces, son cosas a tener, digamos, en cuenta. Y hace parte de tu propia investigación porque hay toneladas de plataformas de Yelfarming. Bueno, sigamos bajando. A medida que esto vaya cayendo es que vamos encontrando cada vez plataformas más serias, como por ejemplo Panques Swap, Trader Joe. Digamos, por aquí. Obviamente, yo no las conozco todas y por ello es que ustedes tienen que hacer su propia, digamos, investigación Baby Swap. Simplemente les muestro esta herramienta. Bien, entonces, aquí como tal, bueno, yo sigo bajando. Por ejemplo, aquí contra Rose, en Yosu Swap, contra Rose pagan un 120%. No hay mucho de liquidez. Obviamente, entre menos liquidez haya provista, es por eso que pagan mayores porcentajes. Cuando, digamos, la liquidez empieza a crecer, el valor bloqueado de la liquidez. Obviamente, el porcentaje disminuye. Bien, sigamos viendo, bajando. Ya vamos por debajo del 100%. Banana. Esto es en AP Swap. AP Swap también goza de muy buena credibilidad en el medio. Aquí tenemos nuevamente FTM contra Yosu DT en Baby Swap pagando un 103%. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, de proveer liquidez aquí es que FTM tiene mucho potencial de crecimiento ya que están los precios bastante, bastante bajos. Bien, sigamos bajando. USDS contra FTM. FTM, dado, obviamente, digamos, la caída tan abrupta de precio que tuvo, pues, por ende, es que también mucha gente retiró la liquidez y por eso es que hay también tan buenas ofertas con FTM. De hecho, por ejemplo, esta, esta no es una, no es uno malo para proveer liquidez, ¿sí? Porque fuera de que es una plataforma como AP Swap, fuera de que estamos hablando de que está en la Binance Smart Chain, que muchos ya están dentro de la Binance Smart Chain, obviamente está ofreciendo un 85.82. Y tanto FTM como BNB están en precios bajos, por lo cual puede haber un muy buen crecimiento, digamos, de precio de FTM y BNB a mediano o largo plazo. Y mientras tanto, mientras sean esos crecimientos, pues, tú estás aquí acumulando un 85.82 efectivo anual, que obviamente eso no te lo paga ningún banco. Pero la parte importante de esto es que para ti como tal, pues, valga la pena, digamos, esos tokens en particular. Bien, vamos a ir bajando. Bueno, otra cosa importante aquí es que los que llegan pausados es que ya no están funcionando como tal. Y no quiere decir como tal que se te perdió la liquidez, sino que simplemente, pues, de pronto la plataforma dejó, digamos, de dar como tal ese retorno en esa liquidez o en ese farming y simplemente, pues, de pronto renovó esos contratos. Entonces, tú lo que haces en ese caso, pues, simplemente es retirar la liquidez de lo que sería, en este caso, Bifi. Y ya de esa manera, pues, tú ya puedes hacer con esa liquidez lo que tú quieras. Sea que la desagregues de la plataforma, en este caso de Scream, o sea, simplemente que de pronto hayan renovado el pool y tú simplemente la destaqueas en un nuevo pool, en este caso de Spell. Vean que quiero buscar uno más. Obviamente hay toneladas porque estamos hablando de diferentes cadenas de bloques, no solamente sobre la business Smart Chain, sino que hay muchas. Y es importante que tengan también presente de que si tú, por decir algo, vas a hacer este farming en una cadena en la cual tú nunca hayas participado, recuerda que tienes que tener la moneda de esa cadena. Por ejemplo, en la Binance Smart Chain, la moneda para pagar todas las comisiones de todas las transacciones, sea que haces un envío, sea que proveas liquidez, sea que retiras la liquidez, que retiras ganancias, lo que sea, tú tienes que pagar las comisiones en la moneda de la red. En el caso de la Binance Smart Chain, tú tienes que tener BNV en tu wallet, que está configurada con Binance Smart Chain, tienes que tener BNV para el pago de comisiones. Si es el caso de la red de Polygon, tienes que tener Matic, tienes que tener la moneda de la red y así sucesivamente con cada una de la red. En el caso de la red de Avalanche, tienes que tener AVAX en la red. Si no lo tienes, pues no va a haber de dónde pagar las comisiones. Todo esto es súper, súper lógico. Es de echarle muy, muy buena lógica. Bueno, a ver, a ver, a ver yo veo. Obviamente hay que bajar mucho en porcentajes. No es que aquí vamos a encontrar, digamos, súper cifras y obviamente también tiene mucho que ver con la confianza que ha perdido lastimosamente las cripto a raíz de la caída de tierra, la caída tan abrupta de tierra. Obviamente lo que es también el, digamos, algunos protocolos han bajado bastante en tema de popularidad. Bien, déjenme encuentro por aquí alguna. Yo he visto alguno muy interesante y a partir, digamos, de los... Miren, por ejemplo, este. Por ejemplo, este es muy interesante. Cake contra USDT. Entonces, por ejemplo, si nosotros fuéramos a proveer Cake contra USDT, pues ¿qué necesitamos? Necesitamos tener Cake y necesitamos tener USDT. ¿En dónde? Pues en la red de Avalanche Smart Chain, que es donde se puede hacer. ¿Y qué plataforma va a utilizar esto? Va a utilizar PanqueSwap, ¿sí? Entonces, en el caso que nosotros quisiéramos proveer esta liquidez, pues básicamente abrimos aquí en Bifi, lo abrimos y el de entrada nos va a llevar, obviamente, a cómo se ha venido comportando, ¿sí? Lo que tiene que ver con, digamos, el porcentaje anual, ¿sí? Cómo se viene comportando. Nos muestra todo esto y también nos da la opción de que nosotros podamos agregar la liquidez. Miren, ustedes siempre van a encontrar esta opción que dice aquí, agregar liquidez. Y cuando le vamos a agregar liquidez directamente, nos va a llevar a la plataforma donde se agrega esa liquidez. En este caso, miren, que nos lleva a la plataforma de PanqueSwap. Y obviamente, nos va también de entrada, si no estamos, digamos, ya en la red. En este caso, yo utilizo Metamask. Si no estamos en la red de la Binance Smart Chain, como mi caso, que miren, que no estoy en la red de Binance Smart Chain, sino que estoy en la Ethereum. Él me dice, bueno, cámbiese de la red para poder de que usted pueda agregar esta liquidez. Entonces, yo simplemente aquí daría switchear la red. Ahora, si yo de pronto no tengo esa red en particular, miren, les voy a dejar una página que se llama chainlist.org. Y en chainlist.org nosotros podemos crear automáticamente en Metamask cualquier red que nosotros no tengamos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tú vas a hacer, digamos, liquidez en Phantom y tú no tienes esa red. ¿Cómo te das cuenta que no tienes esa red? Porque aquí en la Metamask damos clic y aquí en esta parte donde están las redes, vas a ver que yo solamente tengo la Binance Smart Chain, tengo Polygon y tengo Ethereum, pero no tengo Phantom. Entonces, ¿cómo hago yo para agregar esta red? Con esta página lo podemos hacer muy fácilmente, porque tú aquí puedes buscar la red que tú quieres agregar. Por ejemplo, Phantom. Miren, ahí está. Muy fácil. Le digo conectar wallet. Él me va a decir cuál es la dirección que quieres conectar. En este caso vamos a conectar la primera. Le decimos siguiente. Le decimos conectar. Ahí nos estamos conectando básicamente a chainlist. ¿Sí? Le estamos dando ese permiso a chainlist de que pueda trabajar, digamos, o hacer esos cambios en nuestra Metamask. Ojo con esto. Entonces, agrego la red. Agrega red a Metamask. Es esta opción. Miren que ya cambió de conectar a agregar. Le digo, miren que están todos los datos de Phantom para configurarla como red. Le digo aprobar. Y de una si tú quieres, como vas a probar liquidez ahí o vas a operar ahí, de una te dice que si quieres que te cambies de red. Digámosle que sí, que nos vamos a cambiar para la red de Phantom. Simplemente como a modo de prueba. Y ya entonces acá te vas a dar cuenta de que ya vamos a estar parados en la red de Phantom. Miren, ahí ya está. Entonces, esta página es muy buena para eso. Ahora, si de pronto tú desconfías de chainlist, tú lo que puedes hacer es que después de que haces esto, simplemente le das aquí clic y le dices, miren, aquí te dice que está conectado. Le dices simplemente desconectar. Y una vez que le damos desconectar, si refrescamos la página, te vas a dar cuenta de que ya no estamos conectados y que nos aparece la opción de conectar. Esto es a modo de seguridad. ¿Para qué? Pues para no dejar ese permiso que le dimos, digamos, a chainlist. A pesar de que es un permiso solamente para agregar redes, pero es como un mecanismo de seguridad que de una vez también se los comparto. Ya de esta manera, ya chainlist no puede hacer absolutamente nada con, digamos, tu con tu beta más en este caso. ¿Sí? Y ya hicimos la configuración que queríamos hacer, que era la de Phantom en este caso, que era un ejemplo nada más. ¿Bien? Bien. Volviendo obviamente al tema de agregar la liquidez, entonces aquí en el caso de PanqueSwap, pues miren que de entrada también te va a decir de que la red es errónea. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues cambiarme para la red correcta, porque yo puedo tener toneladas de red aquí en la meta más con la misma dirección. Entonces, me cambio para la Binance Smart Chain, que es la red de CAKE. Miren que ya no me sale ningún error. Y ya aquí en todo ello como tal lo que hago es proveer la liquidez. Obviamente tendría que tener CAKE, tendría que tener USDT en la misma proporción. Sí, si son por ejemplo 100 dólares en CAKE, serían 100 USDT. 100 USDT, 100 dólares en CAKE. El equivalente pues en cantidad de monedas de CAKE, que equivalga a los 100 USDT. Así es como se provee esa liquidez. Una vez de que ya provees la liquidez como tal, pones aquí la cantidad, pones aquí la cantidad, haces las opciones de proveer liquidez que te salen acá, pues ya volverías directamente nuevamente a Bifi. Y aquí agregaría simplemente, bueno, nos conectamos obviamente, porque si no te conectas imposible. Meta más. No sale la opción de conexión. Siguiente. Todo es exactamente igual. Ya estamos conectados. Y ahí sí, ya podríamos nosotros aquí agregar esa liquidez como tal. Aquí te va a aparecer, pues obviamente le das la opción máximo y te va a aparecer la cantidad del LP token de CAKE contra USDT que tú quieres agregar. Le dices máximo, le dices depositar y eso sería todo. De esa manera ya tú quedas con esa liquidez provista mediante Bifi. ¿Para qué? Para que te haga el interés compuesto automático de generar más CAKE y más USDT. Y eso lo hace una vez por día, lo hace Bifi como tal. Entonces aquí se los estoy mostrando con la Binance Smart Chain. Bien, en este caso, obviamente, ojo, punto importante. Como es en la Binance Smart Chain, ¿tú qué tienes que tener? Pues obviamente tienes que tener BNB aquí en tu wallet. Si tú no tienes BNB aquí en tu wallet, no vas a poder hacer absolutamente nada de lo que te estoy mostrando. Entonces tienes que haber mandado previamente a esta dirección que va a ser la dirección igual para todas las redes desde un lugar, pues, que tú tengas sus BNB. Por ejemplo, desde Binance. Enviar desde Binance. ¿A través de dónde? De la Binance Smart Chain, de la BSC, de la misma red que estás utilizando. Eso es fundamental. Que siempre en la red que estás trabajando tengas la moneda de la red para poder pagar comisiones. Bien, vamos a buscar otro. Para que hagamos un ejemplo con otro más. Y vuelvo y les muestro el proceso. Bien, por ejemplo, aquí AVAX. Por ejemplo, digamos AVAX. Tiene buen puntaje. Ok, perfecto. Pero, por ejemplo, entonces digamos AVAX. Le damos aquí en AVAX. Ah, bueno, pero esto está en la Binance Smart Chain. No, vamos a buscar uno que no esté en la Binance Smart Chain. Bien, por ejemplo, este. Por ejemplo, este que está en la red de... Si no estoy mal, esto es Phantom, creo. Bueno, aquí te vamos a dar cuenta. ETH contra FTN. Si tú piensas que ambas monedas van a subir o te interesa como tal hacer este farming, pues entonces abrimos el farming. Abrimos el farming y aquí observamos pues cómo es el APY, cómo se ha comportado, el TBL, o sea, el valor bloqueado, cómo se ha venido comportando también y obviamente digamos como tal el precio en sí, sí, el precio digamos que que tiene como tal el EP token le da como un precio, un estimado del precio depende de cómo se haya comportado. Bien, ahora para proveer la liquidez entonces es absolutamente lo mismo. Le decimos aquí donde dice agregar liquidez y miren que cuando leemos agregar liquidez nos va a llevar directamente a la plataforma donde vamos a agregar la liquidez. En este caso, miren que nos solicita que tiene que ser FTM y WTH, ¿sí? No es el ETH normal, sino que es WTH, que es el RAP. Entonces, ahí tenemos nosotros que buscar cómo convertimos nosotros nuestro ETH en WTH en el caso de SpookySwap. Entonces, son cosas obviamente que tenemos que investigar cuando queremos proveer una liquidez en un lugar diferente. Entonces, aquí nos dice de entrada siempre todas las plataformas están diciendo conecte la wallet. Le decimos conectar la wallet y miren que te dice cuál es tu wallet. En este caso es MetaMask y todo es tema de seguir los pasos. Le digo que es la número uno, que es la que estoy trabajando. Perfecto. Le digo conectar y miren que de entrada ya me dice a cámbiese de red porque usted está en una red diferente. Entonces, le digo que sí, que me va a cambiar de red. Y entonces, ¿qué tengo que tener yo para poder proveer liquidez aquí en SpookySwap? Pues lo que tengo que tener es FTM porque esta es la red de Phantom. Tengo que tener FTM en lo que sería mi MetaMask. Entonces, el primer paso es mandar desde algún exchange de algún lugar FTM a través de la red de FTM de la red de Phantom para poder ejecutar cualquier transacción. Una vez que ya tienes aquí FTM, ahí sí. Si tú ya tienes los FTM que quieres, digamos, que quieres como tal agregar la liquidez y a ti los WTH pues ya puedes hacer esto. Si no los tienes, pues tienes obviamente que adquirirlos. Adquirir o esos FTM o adquirir esos WTH o simplemente coger uno de los dos y vender, digamos, venderlo por el otro. Que eso normalmente cuando vayas a vender uno por el otro, digamos, supongamos que tú mandas solamente puro FTM aquí a tu wallet, pero tú quieres convertir la mitad a WTH. Para hacer este farming, ok, ten en cuenta, primero, dejar un poco de FTM libre para poder el pago de comisiones y luego que eso se hace simplemente por la parte de swap. En la parte de swap, tú le dices, bueno, yo quiero cambiar FTM y por cuál lo quieres cambiar? Ah, por WTH. Ahí está WTH. Entonces, cambiarías la cantidad de FTM que tú quieras. Mira que de entrada te da la opción del 50%. ¿Por qué te da la opción del 50%? Pues obviamente para el tema de proveer liquidez. Entonces, por ello es que te da la opción. Ahora, yo no te recomendaría nunca que cambies la mitad porque recuerda que FTM es la moneda de la red. Tienes que dejar FTM libre. Entonces, ten en cuenta eso de que te queden FTM libres y de que la cantidad que cambies de FTM por WTH, pues obviamente no sea la mitad de la FTM, sino que sea menos. Bien, por ejemplo, un 40% o algo así para que dejes algo libre de FTM. Entonces, ten en cuenta siempre eso. Cuando tú ya haces el cambio, desde aquí simplemente pasas a la parte nuevamente de liquidez y provees ya la liquidez. La liquidez la vas a proveer con el mínimo de los dos. Entonces, tú aquí vas a seleccionar el que tengas en menos cantidad valorizado en dólares. Lo vas a seleccionar toda esa cantidad para que te ponga digamos el equivalente en la otra moneda. Y por último, simplemente le dices supply. Una vez que le dices supply, aquí te va a aparecer de que tienes el LP token creado y que eso tiene cierto valor. Pero entonces, nosotros ¿qué hacemos? Volvemos nuevamente a bifi.finance y aquí simplemente lo que haces ya es que agregas toda esa cantidad de liquidez. Esta primera opción, agregas toda esa cantidad de liquidez y le dices simplemente depositar. De esa manera ya te empieza a generar lo que es el farming y te va a estar haciendo interés compuesto diariamente. No tienes que hacer absolutamente nada. Ese interés compuesto diario durante un año equivaldría a esta tasa que vemos aquí de un 56.54%. Entonces, de esa manera mediante un optimizador de digamos de gel farming como bifi nosotros podemos ahorrarnos muchísimas trabajos trabajos a la hora digamos de tener que estar reclamando lo que son las recompensas y haciendo lo que es el interés compuesto. Pero parte de las cosas que tienes que tener muy claras es que la plataforma donde tú lo vayas a hacer me refiero a estas plataformas donde realmente se provee esa liquidez sea de tu entera confianza y para ello debes investigarla. Hay que tomarse el trabajo de investigar y no simplemente dejarse llevar de los porcentajes. Ojo con eso. Entre mayores el porcentaje normalmente mayor riesgo hay. Entonces, para que lo tengas muy muy en cuenta. Ahora, por último, antes de despedirme que creo que el video nos ha quedado muy completo realmente no es no es nada difícil la parte más difícil quizás es investigar las diferentes plataformas. Aquí tienes también un buscador donde si a ti te interesa una moneda en particular tú la puedes buscar. Por ejemplo, supongamos que a ti te interesa hacer hacerlo de BTC entonces tú pones aquí BTC y el te ha dado las opciones que haya contra BTC. Entonces, ten en cuenta de que obviamente contra BTC es difícil que encuentres unas opciones de pronto muy muy interesantes porque obviamente pues BTC es lo que todos queremos tener o la mayoría de las plantas que están en criptomonedas por ser la moneda más estable. Sin embargo, mire que aquí en SpookySwap encuentras un 65 contra FTM. Entonces, de esta manera tú puedes buscar por moneda. Ahora, lo otro importante es saber en qué red es que está porque en esa red tienes que tener tú las monedas de la red para el pago de las comisiones y mediante lo que sería esta página que les voy a dejar podemos nosotros de la de Chainlist la de esta, la de Chainlist.org podemos nosotros agregar cualquier red a nuestra meta más. ¿Sí? Esto mismo también se puede hacer desde desde Seipal sin ningún inconveniente y Seipal tiene la mayoría ya de estas redes configuradas, no hay que configurar absolutamente nada pero ahí en Seipal les estoy hablando ya de la parte que sería mediante móvil. Aquí se lo estoy mostrando mediante el computador. Bien, entonces en resumen para nosotros poder utilizar lo que es BIF y qué necesitamos primero tenemos que buscar obviamente cuál va a ser el objetivo de nuestro farming ¿Sí? Qué monedas como tal ¿Sí? Que ya sabemos que lo podemos buscar aprovechando lo que es esta casilla de búsqueda. Luego ya encontramos cuál es el objetivo el objetivo digamos de nuestra búsqueda o sea qué nos llama la atención y en qué plataforma debemos obviamente investigar esa plataforma ver su fiabilidad ver si de pronto está auditada si está certificada por alguna entidad certificadora como Certi etcétera etcétera que es parte de nuestra investigación y luego de eso ya ahí sí configura lo que sería pues la meta más para esa red que vamos a utilizar ¿Bien? Si es para la Binance Smart Chain pues para la BCC si es para la de Monbin si es para la de Monbin si es para la de Phantom etcétera utilizando los swaps de cada una de las plataformas todas las plataformas como TomSwap Pankeyswap Solar todas tienen esa opción de swap para tu intercambiar una moneda por otra ¿Listo? Bien agregamos entonces la liquidez utilizando el mismo Biffy que directamente nos lleva a la zona exacta donde nosotros agregamos la liquidez para evitar temas de scams y temas de phishing ¿Ok? utilizamos directamente eso una vez que ya proveemos como tal esa liquidez volvemos nuevamente aquí a la página donde vamos a proveer la liquidez en Biffy y simplemente agregamos la liquidez y luego ya vamos a poder ver nosotros aquí esa liquidez que nosotros proveemos la vamos a poder ver cuando demos opción le demos clic donde dice mis baúles en mis baúles les van a aparecer a ustedes toda la liquidez que ustedes hayan provisto aquí en Biffy ¿Ok? entonces de esta manera tú puedes digamos consolidar obviamente es importante que estés conectado ¿Si? miren que en este caso no estamos conectados ¿Y por qué no estamos? porque estoy con la red de phantom y la red de phantom no la hemos conectado entonces yo aquí si hubiera provisto liquidez pues tengo que estar obviamente conectado ¿Si? y aquí me mostraría la liquidez que hayamos provisto como tal y vas a ir viendo como la cantidad de LP token que recuerden que el LP token es el que se forma por dos o más monedas va a ir creciendo día tras día por medio del interés compuesto que nos hace Biffy ¿Bien? de esa manera es que es eso bueno espero que el video les haya gustado que realmente les ayude digamos en la toma de sus decisiones para los que de pronto quieran aprovechar este momento del mercado bajista para proveer liquidez ya que normalmente cuando provees liquidez digamos a precios bajos pues vas a tener digamos mejores probabilidades de tener buenos retornos de tener buenas ganancias en el momento del pánico es cuando uno de tomar este tipo de decisiones es cuando uno de pronto de buscar estas opciones y no obviamente cuando todo está de pronto en máximos históricos o en precios digamos altos como tal gracias para todos los que ven este video espero que apoyen el canal que compartan el contenido si es de su interés recuerden que me puedes dejar todos sus comentarios todas sus dudas todas sus inquietudes que siempre los respondo y me despido ahora sí deseándoles como siempre éxitos bendiciones y saludos